Me acabo de llamar el director de Bell Lady y como están tan contentos con mis resultados, me han ofrecido un puesto de ventas para toda Galicia. ¿Y eso lo tendrías que llevar desde allí? Sí, desde Coruña o alrededores, así que podría vivir en la bandeira. Imagínate el dinero que podría ganar si aún por encima me puedo ahorrar la vivienda. Pues es una gran oportunidad, sí. Sí, pero para separarnos. Todavía no acepté. ¿Por qué? Pues porque yo, aunque te odio, también te quiero. Y no querría separarme de ti. Pero pues la verdad es que yo siempre he querido conocer a Coruña. Ya, pero yo una relación a distancia no la quiero. Eso nunca funciona. Además, no quiero imaginarte aquí solo, campando a tus anchas por todas las timbas de Madrid. Yo prefiero quedarme aquí controlándote y, aunque sea solo por amistad. ¿Y si me fuera contigo?